La implementación del botón de emergencia en el Estado reducirá en un 30% los ingresos de los establecimientos del Malecón de Puerto Vallarta, dijo Fernando Pineda Trillo, presidente de la Asociación de Restaurantes y Comercios del Malecón, quien destacó que, a pesar de ello, se debe ponderar por la salud. El líder empresarial dijo que sin duda habrá afectaciones por el recorte de horarios, sobre todo luego de los más de cuatro meses que permanecieron cerrados los establecimientos debido a la aún presente pandemia del coronavirus. Escuchemos a Fernando Pineda Trillo. Yo creo que va a ser un impacto de un 30% negativo, como estábamos en la dinámica actual, un 30% de pérdidas al menos. Afortunadamente no se está dando el cierre total de esta crisis sanitaria, que sí es importante atender también. Entonces yo creo que podemos sobrellevar estas dos semanas y solidarizarnos solos para ponerle un freno a esta tabla de contratos ya exponenciales. Asimismo, se pretende redoblar las medidas sanitarias en la zona, agregó el líder de los restaurantes y comercios del malecón. Está hablando de tener filtros a las entradas en los accesos del malecón para asegurarnos que tenga la gente los protocolos de cubrebocas y también sanitizar todos los accesos, básicamente. Es de señalar que, a diferencia del resto del estado, en Puerto Vallarta la operación del botón de emergencia será diferente debido a que el 90% de su actividad económica depende del turismo y el 65% de la derrama económica de este municipio se genera los fines de semana. De tal manera que las actividades se detendrán solamente por las noches de lunes a domingo a partir de las 8.30 y se reactivarán a las 5.59 horas del día siguiente. Señal informativa, Javier Frías.